Vieron tu teléfono porque tú estabas interesado en participar en una marcha que se va a hacer ahora el día 15 Caballeros, yo no quiero que lo tomen a mal Bueno mirad, cojo el barco y vete, cojo un avión y vete A ver, a ver cuánto te costó para hacer una Vamos a pasar a una sección que hace días que no la hago Que se llama Comunista Shibatón Bueno, hay unos números de teléfono que tengo por aquí El primero es delegado de regla, represor, foto El delegado de... Oye, pero esto es un delegado, es un... Vamos allá El número que usted llama está ocupado El delegado sabe Beatriz, vamos con Beatriz mami, Beatriz Mira Beatriz, muchacho Buenas noches Buenas noches, hablo con Beatriz Sí Hola, ¿cómo estás? Mima, a mí me dijeron que tú conocías al presidente del gobierno y al delegado ¿Qué tal de ahí? Bueno, yo me llamo Jorge Batista y me dieron tu número para ver si yo pudiera hacerle a usted una pregunta, si no es molestia A ver Que usted me dijeron que usted... Jorge Batista Sí, Jorge Batista ¿Me conoce? Podría ser el fin del hombre araña ¿Dónde usted vive? Bueno... ¿Dónde usted vive? No, no quisiera decirle dónde usted vive, solamente si me puede responder una preguntita, por favor Tengo miedo, tengo miedo A ver, dígame Mira, me dijeron que usted conoce al delegado y al presidente del gobierno y quisiera que nos ayudara que usted hable con ellos a ver si nos den un permiso para protestar ¿Y yo qué tengo que ver con eso? ¿Va a protestar contra qué? Bueno, vamos a protestar contra Díaz Canel, que usted sabe que está haciendo las cosas mal No, que esté equivocado Me parece que se equivocó de teléfono y de personas Pero... Primeramente, porque yo creo que le está actuando bien Díaz Canel Yo no sé quién me habla, fíjate No, Jorge Batista Pero más bien está actuando Díaz Canel está actuando bien Pero si está acabando con este país, bueno, desde antes, pero está haciendo todo mal Y yo quiero que usted ayude a nosotros los jóvenes a protestar No sé ni quién es usted Me llamo, usted no me conoce, pero yo me llamo Jorge Batista Y usted es una persona que la conoce mucho, se llama Batriz Y quisiera que nos ayudara para... Usted nos puede apoyar y también ir en contra de Díaz Canel No, usted está muy equivocado con eso Pero por favor Yo nací el 19... Mira, escúchame Yo nací el 19 de julio de 1953 Mis padres, mis ancestros dieron la vida por él Y yo lo voy a seguir haciendo Bueno, pero... No sé en qué usted se basa para decir eso En qué está actuando mal y qué está haciendo las cosas mal Bueno, mira No sé en qué usted se basa Mira, una de las cosas es Escúchame Que siempre no... Usted sabe que siempre nos han dicho que hay un bloqueo, ¿verdad? Y nosotros estamos molestos porque nos engañaron Si ahora mismo entraron 800 carros de Estados Unidos ¿Qué bloqueo hay si Estados Unidos deja comercial? Cuba es el que no quiere comprar nada ¿Pero por qué usted dice eso? Bueno, porque la realidad... Usted no vio por el noticiero que llegaron 800 carros para renta para turistas Ni siquiera para nosotros Y llegaron de Estados Unidos Entonces, ¿cuál es el bloqueo? ¿Cuál es el bloqueo? Ah, pero... Ah, ¿y usted cuando lo pusieron? Porque yo vi el noticiero ahí Y yo no vi los 800 carros 800 carros para renta nueva marca Hyundai Kia, mi vida Y nos dijeron que Estados Unidos nos tenía bloqueados Pero si nos tiene bloqueados ¿Cómo el arroz? ¿Cómo el pollo? ¿Cómo los carros? Mira, 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 mira Escucha, escucha, escucha Escucha que yo no tengo tiempo He estado oyendo sound effects Y me parece que estás hablando demasiado sound effects ¿Te estoy pidiendo ayuda? No, yo no tengo que... En ese aspecto no tengo que ayudar a nadie Tal vez si tú mañana me dicen Me hace falta que me ayudes A ver, ver un médico Ver esto Yo te ayudo De esa forma no Tú estás equivocado No, pero yo no te estoy malgando Y me parece que si eres joven Estás equivocado Ustedes dieron la vida por esto Y lo entendemos Pero bueno, la desperdiciaron Nosotros no quedemos desperdiciadas Porque esto es una mierda Bueno, mira Cojo el barco y vete Cojo un avión y vete ¿Por qué si este es mi país? ¿Por qué si este es mi país? A ver cuánto te costó vacunarte ¿Eh? ¿Cuánto te costó vacunarte? Bueno ¿Cuánto te costó vacunarte? Bueno, ven acá ¿Y de dónde salió la vacuna? Porque aquí nada es gratis El gobierno no... A ver, ¿cuánto te costó la vacuna? ¿Cuánto te costó? No, yo te voy a hacer una pregunta a ti ¿Tú sabes cuánto le costó? Mira, no, mira Mira, con permiso Yo te voy a colgar El trabajo del lomo De los padres tuyos Y los míos Y de todo Bueno, no me respondió Ni de los de pollo Ni de los 800 carros Ahora la técnica es ¿Cuánto te costó la vacuna? Poniéndole que sirva Poniéndole que sirva Poniéndole que sirva Las guachiringas Te lo sacaron del lomo Toda la vida trabajando Aquí nada es gratis Ni la dictadura Ni ningún gobierno Crea riqueza ¿Cuál es el sistema de la dictadura? Bueno, yo Te dejo que estudie Te dejo que trabajo Pero te pago una mierda miserablemente Toda la vida Y te lo saco del lomo No es gratis Te lo sacaron del lomo Las personas todavía en Cuba Algunas dicen que La salud y la educación es gratis No, 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 no Te la sacaron del lomo Y tú de comer Luchaste por eso Que te traicionó Bueno, aquí está Beatriz No me sé el apellido No sé dónde vive Porque no me pusieron aquí Pero Si alguien la conoce Por favor Le mandas el videíto ¿No? Para que vea Que por lo que luchó Ella y su ancestro La mierda Bueno, no quiso ayudarme Vamos con el siguiente Frank Tome la foto de Frank por ahí Oye, joven Frank Sí Hola, hablo con Frank Jorge, me llamo Jorge ¿Cómo estás? Buenas noches Todo bien hermano Dímelo Me dieron tu teléfono Porque tú estabas interesado En participar en una marcha Que se va a hacer ahora El día 15 El mes que viene No, mi hermano No, mi hermano No, ni idea Es una marcha en contra De la dictadura cubana ¿Tú como joven No estás interesado? No, mi hermanito No ¿Y por qué? Compara Hay que ser libre En esta mierda Ya que llevamos 60 años No, cada quien Pensa como quiere Si tú quieres salir En marcha Ya es tu pensamiento político Sí, pero acuérdate Que también vamos a marchar Por ti también Que estás preso En este país Y sin futuro Bueno, ya de eso Estás hablando tú Por ti Y por tu experiencia Y sin conocerme a mí Tú eres feliz Así que ya Tú eres feliz Tú eres feliz En este país Bueno, yo soy cuenta Pero me vas a dejar hablar En algún momento Sí, sí, sí Si tú no eres feliz Ahí afuera Por lo que veo Eso es problema tuyo No, no, no Te estoy preguntando Si tú eres feliz Ahí en Cuba Ahí colgó Dice que él es feliz Bueno, él se siente feliz Porque él es cuenta propista Si es chivatón Chivatón, chivatón Chivatón, chivatón Fran, tú debes Uno de los que me ves seguro Ay, Fran Aquí está la cara de Fran Son uno De los que te chivateja De los que te echa Pa'lante De los que son capaces De salir con palos A darte por tu Protetar por tu derecho Así que mírenle bien la cara Y que no se le olviden A los jóvenes dentro de Cuba Pásamelo por los archivos Jorge Porque hay que tenerlo ahí Que después nadie lo conoce Y se infiltra Para cuando se infiltre Y alguien lo conoce Le meta un boludo No se trata de como tú piensas Se trata de lo que tú apoyas Que es lo que tiene El pueblo de Cuba hecho mierda Se trata de eso Aquí hay dos personas Los que están a favor De la libertad Y los que están a favor De los que te quitan la libertad ¿De qué parte tú estás? No puede estar en el medio Eso el pueblo de Cuba No lo entiende Vamos con el otro María Álvarez Organizadora de repartir módulos En Jamaya En Jamaya Camagüey Organizadora de repartir módulos ¿Qué es eso, mami? No, no sé muy bien De qué son los módulos Pero son como algo que dan en la bodega Mira la foto Pero cuál No, no es la policía Es la otra Sí, pero yo quiero hacerte una pregunta Tú como mujer ¿Ok? A ver Sonaría mal si yo te hago una pregunta Dime Caballeros, yo no quiero que lo tomen a mal Primero no tengo que respetar Los policías pingas de Cuba A los que reprimen Pero Sí Sí, sí No les sirve la blusa No, yo lo que iba a preguntar es Si a la policía Le están dando chaleco Porque yo no me diga Que eso que tiene la mujer Adelante Es el par de temas ¿Qué tipo de temas? No, lo que pasa Tú no ves que los uniformes no les sirven Son ideas mías O yo tengo problemas en la vista Mira, mira, mira El botón del medio Está pidiendo un cine A ver, Jorge Acércame eso, Jorge A ver No quiero Pero yo no entiendo ¿Qué tipo de temas es esa? Porque es que como que por aquí se dividen Pero es como pueden dar una venta así Bueno, yo no me voy a meter en eso Que después la gente me No, no Señorito, usted tiene el par de temas Que usted quiere Chivatona Así que vamos a llamar a Esta mujer Se llama María Ivánez Ivánez María Vamos a llamarla Dime Hola María, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas, dime No, mira Que me dijeron que tú Estabas repartiendo Tú repartías los módulos Sí Usted debe conocer a muchas personas, ¿verdad? Porque tiene muchos Muchos conectos y eso, ¿me entiendes? Sí Entonces me dijeron que usted podía Ayudarnos A unos jóvenes De aquí de Camagüey Para ver si podemos El mes que viene El día 15 Marchar en contra de la dictadura Ya que usted tiene ¿Sabe? Nos puede financiar o algo así ¿Para qué? No quiero que se ofenda Porque queremos protestar En contra de la dictadura Y no sé si usted nos quisiera apoyar ¿Para qué estás loco? La gente está en carajo Tocome mierda Pero señora No me ofenda Yo la estoy tratando con respeto No, no Jorge Quítame eso Jorge, Jorge, Jorge Jorge, Jorge Jorge, no Jorge, ya Papi, no te pase No te pase Jorge No, no te pase Tocome la foto de María Para que la gente Se le grave la cabeza La foto de María Jorge La foto de María Bueno, no se le ve la cara Ahí se le ve mejor la cara Ya vieron la respuesta De una comunista A una persona Que con educación la llama Y le dice que apoye la juventud Es un comemierda Váyanse pa'l carajo Bueno Bueno Ya vieron a todos los artistas De archipiélago Y todo Que con los comunistas No se puede dialogar Ustedes salgan Salgan Y si una vieja como esta Viene a darle un palo Cogerle el palo Y meter